¿Qué fuiste tú para mí? Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió con la tarde Un cielo calmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a posar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Un cielo calmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a posar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Para el niño más querido Alex Obeda Ruiz Pagando en recuerdos de ayer Pagando en recuerdos de ayer Como en aquella noche Como en aquella noche Nuestro amor alumbró Prefiero sentir ya tu ausencia Saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy quieres que alumbre la luna Como en aquella noche Nuestro amor alumbró Prefiero sentir ya tu ausencia Saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer La, 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 la Gracias por ver el video.